Estimada maestra y maestro, buenas tardes. Con el propósito de mantenerte informado sobre los procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el día de hoy te queremos compartir información sobre la promoción horizontal en educación básica. La participación en el programa fue voluntaria y se requirió de cumplir con los requisitos que marcó la convocatoria. Recuerda que, al ser un concurso, únicamente obtendrá el beneficio aquel maestra o maestro que ocupe mejor lugar en la lista y que la asignación del incentivo dependerá de la disponibilidad presupuestaria. El pago del incentivo tendrá efectos retroactivos del 1 de septiembre de 2021, es decir, recibirás en una sola exhibición el monto correspondiente a cuatro meses. Las autoridades educativas de los estados se encuentran determinando quiénes recibirán el incentivo. A partir del día de hoy se estarán notificando a los maestros beneficiados, por lo cual te recomendamos permanecer atento de las vías de comunicación que tu entidad federativa determine para informarte. Datos importantes que queremos comentarte. Con el actual proceso, tú que realizas la función de supervisión, por primera vez podrás participar en el programa. En este primer año de operación se beneficiarán aproximadamente a 24.000 maestras y maestros, lo que significa que en un solo año estamos otorgando casi la totalidad de los 25.583 incentivos que otorgó la administración pasada. Eso fue posible porque en 2021 se autorizaron 492 millones de pesos para la operación del programa. Por último, no te olvides de estos cinco puntos. El incentivo es permanente. Recibirás entre el 35 y 41% más de tu sueldo. Se incorporará el monto del incentivo en el pago de tu aguinaldo y la prima vacacional, así como en la seguridad social. Se actualizará conforme a los incrementos del sueldo y quienes laboren en zonas de alta pobreza se le otorgarán incentivos económicos.